Pues hola y buenos días a todos los amigos, suscriptores y personas que vean este vídeo. Esto es después de la escena de 18 años, de mayor de 18. Keira Metz, en lo más profundo de Belén, creía que odiabas el campo. Yo lo sigo odiando, pero ahora más que nunca. Me dijeron que vivía una bruja por aquí. Nunca imaginé que fuera una antigua casera del rey Foltes. Me alegro de que el mundo aún te depare sorpresa. La verdad es que envidio tu capacidad de asombrarte, propia de los niños, los cabelleros errantes y los imbéciles. Vaya, alguien se ha vuelto algo gruñona. ¿Esa es una forma de recibir a un viejo amigo? Creo que te he recibido con una visión agradable. Ahora dime, ¿qué te trae por aquí? ¿La visión agradable en la escena de mayores de 18? Busco a una cierta jovencita. Ah, ¿sí? ¿A quién? Ciri. Estoy buscando a Ciri. A esa Ciri. Y nadie puede saberlo. ¿Lo entiendes? ¿Ciri? Ciri está aquí. La chica buscada por la logia de hechicerías y prácticamente por todo gobernante del continente está aquí, en Belén. Y yo no sé nada. ¿Qué está haciendo aquí? Parece ser que se esconde de alguien. Me han dicho que discutió con una bruja, pero si tú no sabes nada... ¿Seguro que no la has visto? Estoy segura de que no. Pero parece que alguien me preguntó por una mujer de pelo ceniciento, que, según él, destacaría entre los campesinos. ¿Quién era? No tan rápido, Gerald. Ni un humilde ruego. Nada que ofrecer a la bruja. ¿Qué te parecen unas docenas de huevos? ¿Cuál es tu tarifa hoy en día? ¿Una docena de huevos? ¿Tres gallinas, quizás? Mi tarifa aumenta con cada palabra que pronuncias. Creo que ya no podrás pagarme por mi información. Mmm, eres más quiquillosa de lo que recordaba. ¿No decían que vivir en plena naturaleza ayudaba a relajarse? La naturaleza apesta. ¡Oh, sodit, no me dame eso! ¡Más sea! ¡No me mires así! Sé que estamos hablando de Ciri. Fue un elfo, el que me preguntó por Cirila. Y tampoco era un sociatael como las zulgas. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo dijo que se llamaba? No me lo dijo. Y llevaba una máscara. Todo muy misterioso, pero... Me cayó bien. Era inteligente y sosegado. Y te dijo lo que quería Ciri. Solo que se iba a reunir en Velen. Quería saber si había llegado antes que él. ¡Qué ojos más bonitos! ¿Dejó algún mensaje para ella? No, pero me pidió que si la veía, la llevase con él. Amarillos y verdes. Entonces, ¿sabes dónde encontrarlo? Sí, me dijo que había encontrado un refugio en una ruina sélfica, cerca de la aldea de Sotomedio. Te llevaré hasta allí. ¿Por qué? ¡Ahí va! ¡Mira, mira! ¡Patadas! Tengo algo pendiente con el elfo. Me prometí algo que nunca me dio. Mira el agua como sube, chavales. El agua sube hacia arriba y ella no se cae. ¡Guau! Además, que piensas como yo y que ella podría estar allí. Y también quiero ver a Ciri. Y también quiero ver a Ciri también. No podemos irnos todavía. Ahora mismo no puedo irme. En ese caso, nos reuniremos allí. Esperaré cerca de la entrada de la cueva al norte de Sotomedio. Es que, chavales, 100 puntos de experiencia. Para hacer eso, ¿vale? Misión cumplida. La persecución de la bruja. Deambulando en la oscuridad. Para hacer esas misiones, creo que nos hace falta bastante más nivel. ¿Vale? Deambulando en la oscuridad. No me piden nivel 6. ¿Vale? Habría que hacer, pues, alguna misión secundaria. ¡Uy! ¡Qué chungo! Nivel 7. Alguna búsqueda. Este, este. Ya está. Hacemos esa búsqueda de tesoros. Salimos de aquí. Entramos aquí a la... ¡Uy! ¡Guau! Entramos aquí a la caseta, que ha molado un montón. Y ya no podemos entrar nunca más. O... Claro. Hay veces que sales y no puedes entrar. Y eso es lo que pasa. Pues nada. Vamos para afuera, chavales. ¡Qué bonito! Ya no llueve. Encuentra el tesoro perdido de los temerios con tu sentido de brujo. Oye, espérate. Vamos a recoger otra vez. Claro. Si aquí hay y lo dejan... Pues nada. A recoger. ¡Hala! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno! ¡Vámonos, sardinilla! ¿Eh? ¿Pero qué ha pasado? Si no te has subido. Uy, va. ¿Otra vez? Esto es muy raro, ¿eh? Ahora sí. ¡Venga, la vamos! Vamos a atravesar el campo. Bueno, no. Que por el agua a ti te da canguis. Y como que no vas a querer ir por el agua. Claro. Pues... Tenemos que ir, aunque sea despacio. Vamos, sardinilla, hombre. Venga. ¡Hala! Ahora te llamo y vienes para... Ah, bueno, no, de falta. Sí, ya estamos aquí al lado. Encuentra el tesoro perdido. Cerca. Aquí no aparece el tesoro. ¡Ahí va! Pues yo no veo el tesoro Y se supone que está por aquí Y aquí en el agua no aparece Pero yo no veo el tesoro Pues yo no veo el tesoro, chico Los horrores están dejando acecharnos ¿Y dónde estará el tesoro? Está bostezando, hija ¡Vamos, Tepo! Yo no veo el tesoro Aquí hay algo raro Supone que está aquí Y con los sentidos de brujo Si es que no hay huellas Ni hay nada Lee el documento que encontraste Está hecho Encuentra el tesoro perdido De las temerias Con tus sentidos de brujo Pues... Que bien Supone que está aquí Sentidos de brujo Pero yo no encuentro el tesoro Viaje rápido Vamos a hacer un viaje rápido A algún sitio A ver si aparece el tesoro No sé, ¿a dónde vamos? Pues aquí Es que no aparecen tesoros Pero bueno Aquí Está esto Y que sea esto Vamos a hacer un viaje rápido Y si no volvemos Chica, ha sido rápido Sí Cerca El tesoro perdido De los temerios Pues... Me acabo de dar cuenta Que entonces No te lo marcan en el mapa Y puede estar pues A saber Habría que descubrir Pues vamos Por orden Vamos a descubrir cosillas Y a ver qué hay 82 casos Vamos a ponernos esto Por si nos aparece alguien Para que no nos pille de sorpresa Tesoros con... ¡Jua! No joro, ves ¿Qué es este? Tesoro hundido No, misión Sí, pero es que estas dos cosas Yo para mí Que son los bichillos Que hacen pupa Ok, no venís a por mí Si no entro más ¿O qué? No, ni aún así venís ¡Qué golfos! Ok, no, no, no Que como intentemos bajar aquí Y nos crujan vivo Nos va a dar la risa Y no me está dejando ni buceando Y estos están aquí al lado Y me van a crujir vivo Pues no sé por qué no me deja bucear Nada, rápido sí, pero bucear no No lo entiendo ¿Será que tienen mucho nivel? Me pueden crujir y no me deja Porque vamos, esto es increíble Nada Que le doy a la X para bucear y no me deja Esto es increíble Nada, ni con el teclado ni con nada No me está dejando bucear No lo entiendo Pues nada Nos vamos a otra ubicación ¿Será que tiene un nivel muy alto? Porque no tengo protección Y para que no te crujan vivo Pues no te dejan ir No lo entiendo, pero bueno Jugar sin descubrir Espérate, bueno Y tienen el nivel 7 Y ya me ha dado un lanzaflechas Ven para acá chato Te voy a crujir vivo A ver Así, así Así, chaval Y tú espera que vienes por la espalda Lanza flechillas A ver, cómete un panal O cómete algo que te cruje Vamos Ahora vas y lo cascas Claro Ahí va Que vienen más ¿Esto qué es? No lo entiendo Área liberada La población ha vuelto 150 Sí 50 coronillas Chato Como bola Ostras Oye, pues tenemos que empezar a descubrir cosas Porque vamos Aquí Se hace negocio liberando de los malos Claro Sí que esa es la cosa Los liberas de los malos Y ala Pues mira Vamos a descubrir unas cuantas cosillas más Hasta llegar a los 4 gigas más o menos Uy, calla Aquí no es Y Y lo dejaremos Porque lo del tesorito Tiene que estar por ahí escondido Y esto es muy grande Como para descubrirlo en un pit-past 95 pasos Nos ponemos el queen Y el igni Preparadito ahí Por si nos atacan Ya estar preparados Con los sentidos de brujos No detecto a nadie Así que vámonos Pero por aquí hay pájaros muertos Ahí tiene que haber algún bicho Grande O alguna cosa Vamos a ver Si ya estoy aquí Que era el acceso rápido Pero Madre mía Chicos, que me he ido hacia el punto amarillo Como siempre Y es hacia el punto verde Vente para acá Sardinilla Hijo mío Vente para acá Oye Sardinilla Chato ¿Dónde está? Bueno ¿Y ahora ha subido? Venga, vamos Que me subo así De esa manera Vamos ¡Yuhuuu! Y que sí Vámonos Sardinilla Al galope Ahí Por el caminito Sardinilla ¡Eh, eh, eh! Que hay bicho Que hay bicho Que hay bicho Quédate aquí Sardinilla Que te pueden hacer pupa ¿Qué nivel tienen estos golfos? Oye, pero yo no tengo esto Bueno ¿Qué tiene una flechita? A ver Uy Estoy muy lejos El nivel 4 Buah, nada de falta Venga, vamos Chavales Vení a pagar Se empieza la película Ya está ¿Y los refuerzos? ¿No hay más? Venga, hombre No puede ser tan fácil No, vamos a ver No, vamos a ver Nota de contrabandista ¡Hala! No, misión Un error demasiado caro Vamos a ver los papelillos Pues no ¡Ostras! Sí, sí, sí Objetos valiosos Temerios Este no lo encontramos Pero este Lee la carta que encontraste Todo va con las cartitas ¿Sabes? Pues lee la carta que encontraste Anda Sé que no te dedico al contrabando Sé que has reunido suficiente dinero Y que no te compensa correr el riesgo Que solo quieres disfrutar de tu esposa y tus hijos Pero debo pedirte un favor Tenemos que pasar a una última mercancía La última, lo prometo Es un trabajo sencillo Se trata de unos cofres El riesgo mínimo Y la recompensa es sustanciosa Por favor, acéptalo Y si el oro no te convence Hazlo por los viejos tiempos Vamos a ver ¡Qué bien! Pues bueno Pues ahora al salir Misión actualizada Tesoro hundido Ahora sí nos debería Supuestamente De dejar ir al Al tesorito Al de antes El que estaba El que está por aquí escondido Pero bueno Vamos a llegar hasta aquí Para descubrir este lugar Y ya guardaré Porque vamos Vamos ya a los 4 gigas Y a una media de 700 metros Por cada Por cada hora Son unas cuantas horas Y todavía tengo que subir El vídeo anterior Y el de subido de tono Para mayores de 18 años Pues aquí son unos cuantos ¡Hala! Ya no cargues la flechita Que ya vengo por ti Chato ¿Qué te he pillado? Recargando la flechita Cuidado que le tienes detrás Ahí ¡Ostras! Que hay uno con una espada Pero ¿cuántos sois? ¡Madre mía! Espérate Cómete un cacho de carne cruda Hijo, Gerald Que estos van a cuchilla por ti Venga, venid, venid ¡Que os doy fueguito! ¡Bueno! ¡Toma! ¡Chato, a todos! ¡Hoy voy, 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 voy Gerald Espérate El rayo Ahí Para poder hacerles un poquito más de puta ¡Ahí! ¡Así! ¡Fuego! ¡Espale! ¡Renegado Que eres un renegado Salta para atrás, Gerald Cómete una manzana ¡Toma! ¡Hasta luego, renegado! ¡Toma! ¡Pos la espaldita! ¡Yuhuu! ¡Uuuu! ¡Fuego! ¡Ostras! Que hay un... ¡Espérate! ¡Pero corre! ¡Cómete una manzana! Es que el otro Te está disparando Espaditas Te está disparando flechitas ¡Madre mía! ¡Hala! Pues una de pan ¡Vete! ¡Vete! ¡Que te la lía al final! Es que tiene el nivel 6 Y yo tengo el nivel 4 Vamos a ver el inventario No tengo más comida O más cositas Porque como no tengo más comida Lo llevamos chungo, ¿sabes? Pues... Solo tengo 5 de pan Está chungo esto ¡Vamos a hacer como ellos, hombre! ¿Aro? ¡Hala! A ver... ¡A ver! ¡Toma! Pues mira, nunca me lo había planteado así Lo que pasa es que este está muy lejos Pero a ver si llego ¡Toma! ¡Ostras! Que él también llega ¡Ja, ja, ja! Yo llego, pero él también Pues como te endiña así Ya está Vamos a enganchar uno de pan Pero no te muevas Ya sé que te estoy crujiendo Pero es que si te mueves No te... ¡Sí! ¡Toma! Con la flecha... Con la... Como hacen ellos Con la flechita ¿Y este qué? Pero si se supone que le he enganchado Ah, pues al escudo Bueno, vamos a ver Es que este con el escudo No le hacen nada Así que te pones esto Ahora te pones esto Pero ¿Y por qué no te puedo hacer nada? Sí Y una de pan Muy bien Justo Pero justo Mira, ahora sí Ahora tenemos botellitas de agua Además Ahora es que no nos hemos encontrado Ningún lobo Ni ningún bichillo de estos Que nos den comida a comida Ni cosas así Me faltan dos No, tres Pues me estoy hinchando A coger cosas, chaval Y aquí todavía quedan más Puh, hay cositas por aquí, eh ¡Wow, wow, 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 wow! Pero, chico Todas las cosas que hay por aquí Toma Ahora sí Vamos a seguir cogiendo cositas Vamos Me he visto y me he hallado Sin comida Solo con pan Ni botella de agua Ni nada Y vamos a ver una cosa muy importante A ver si tengo alguna espada Mejor que la que llevo Vamos a ver Nada Nada, nada, nada Tantas espadas Y ninguna es mejor que la que tengo Pues va Vaya Vaya churro Vaya churro, chaval Pues para qué quiero tantas cosas Sin ninguno Ay, espérate Que esto Los guantes Me ha parecido ver una cosa Este Me los cambio Y algo más de protección Nos hace falta un buen montante Una buena espada Porque vamos No No Nada La espada La espada de plata Que ganas tengo De tener el nivel 5 Chaval Que ganas Pues nada No le puedo poner ninguna espada Ni nada por el estilo La espada Solo con un 2% Me parece a mí Que no Pues nada No sé qué ha aparecido ahí Pero bueno La misión será liberar a este Seguramente A ver Cerrado Gracias maestro Me ha salvado Si alguna vez pasas por Klawich Ven a vernos Te afeitaré Y te cortaré el pelo gratis Hombre Eres un barbero Barbero Que ya no estás prisionero Bueno 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 Ostras Que se me ha ido 5 gigas con 2 Vaya despiste Bueno 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 No hay más cositas Ni por allí Ni nada Pues ala Fuf Como se han subido Los gigas Madre mía Madre mía Bueno Pues vamos a guardar Guardar partida Vale Partida guardada Guardar partida Bueno Pues el mismo día Que he jugado Y he grabado Porque como me grabé Este Que es el bueno Este Que es donde empieza Que ya ha terminado Las escenas Subida de tono Y este Que es el vídeo de ahora Así que Un saludo Y un abrazo A todos los amigos Suscriptores Y personas Que vayan a ver este vídeo Atentamente Jonathan Gracias Para subir esto Me va Gracias Gracias Gracias.